... Buenas tardes, ¿qué tal? El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, acompañado de Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla, ha presentado su candidatura para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. El acto de presentación ha tenido lugar esta misma mañana en la sede provincial del Partido Socialista y hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Pablo Encina. Pablo, ¿qué nos puedes contar? Así es, Alejandra, hace tan solo unos minutos aquí en la sede provincial del PSOE, el actual alcalde de Sevilla y candidato también para las próximas elecciones, Antonio Muñoz, ha presentado su candidatura para el 28 de mayo. Ha sido muy directo cuando ha afirmado que no contempla otro escenario posible que el que no sea continuar como alcalde. También ha sido muy claro presentando los objetivos, continuar trabajando en una Sevilla gastronómica, cultural y turística, pero sobre todo en una Sevilla basada en la igualdad, que ha denominado como la gran tarea reducir estas desigualdades. Necesito una persona de número dos, como es Marc González, que me acompaña en este estrado y que será la encargada, la responsable política de llevar nada menos y nada más de cumplir ese objetivo que llamémosle de alguna manera de reducción de desigualdades. Luego su tarea de investigadora, de profesora en la Universidad de Sevilla y sobre todo en su faceta, repito, de investigadora, le hace ser una conocedora perfecta de cuál es la realidad social de Sevilla en cuanto a sus aspectos más deficitarios o más vulnerables. Pues sí, ha nombrado a la que será su actual número dos, Marc González, para las próximas elecciones, que es investigadora de la Universidad de Sevilla y especialista en trabajar con colectivos vulnerables, lo que le va a ayudar muchísimo a lo que dice Muñoz como esa gran tarea de reducir las desigualdades. Pablo decía que muchísima ilusión y optimismo, muchas gracias por la información y nosotros vamos a continuar. En política, José Luis Sanz apuesta por la innovación, el emprendimiento y la tecnología y la potencialidad que tiene Sevilla para ello. Hoy ha visitado una de las empresas situadas en el Parque Tecnológico de la Cartuja. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla asegura que llevará a cabo una gestión integral en Cartuja para que sea referente internacional, resaltando que el Parque Tecnológico es el principal espacio de innovación de Sevilla en el que confluyen 556 empresas y startups, centros formativos y de investigación y con una extensa oferta cultural. Afirma por ello, Sevilla tiene que ser la capital del emprendimiento, de la innovación y de la creación. Este recinto en el que ustedes encuentran sea uno de los principales motores económicos de la ciudad de Sevilla. Yo quiero que la isla de la Cartuja deje de ser una isla para que el espíritu tecnológico, innovador, emprendedor, empresarial de empresas como esta se irradie a todos los rincones de Sevilla. La restauración de San Hermenegildo se encuentra en su fase final y en breve se firmará el contrato para así dar comienzo a las obras. La rehabilitación de las cubiertas y las fachadas de la iglesia del antiguo convento jesuita tendrá un presupuesto base de 850.000 euros. El delegado de urbanismo ha informado de todos los detalles del grueso de estos trabajos tras una pregunta del Partido Popular en la sesión de control al Gobierno Municipal realizada en el Ayuntamiento de Sevilla. Este proyecto de restauración se inició tras tener que intervenir de manera urgente en el 2020 por problemas de desprendimientos en la fachada. Para el inicio de las nuevas obras solo queda que la empresa que ha sido adjudicada entregue los documentos solicitados. El plazo de ejecución de las obras tendrá una duración aproximada de 12 meses debiendo estar acabadas para el segundo trimestre de 2024. Y Miguel Ángel Aumesqued, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, ha mantenido hoy un encuentro con representantes de la Asociación de Vecinos Puerto de Sevilla en el que el portavoz se ha ofrecido como mediador entre el consistorio y los vecinos para buscar el consenso que se necesita en el diseño del plan del puerto. Un proyecto que contempla la construcción de viviendas, oficinas y un nuevo boulevard en el entorno de la calle Tarfia que está generando muchas inquietudes y problemas entre los vecinos de la zona y que se llevarán a cabo en base a una modificación del PGO de la Avenida de las Razas. El candidato de los liberales asegura lo único que reclaman es que esta transformación urbanística incluye además dotaciones sociales y equipamientos públicos. En este sentido, Aumesqued ha explicado también que los vecinos se encuentran cada día con calles sin barrer, zonas verdes sin podar y sin cuidar y graves problemas de aparcamientos que se agudizan los días de partido o de la feria de abril. Un proyecto que presenta de momento bastantes puntos negros hacia lo que ellos quieren. En principio ven que es un plan, un plan de edificación, el primer plan de edificación que nos encontramos en nuestra ciudad que nos lleve anexos, una dotación, dotación social como pueden ser instalaciones deportivas o un centro cívico y se ejecuta con una enorme presión demográfica, una enorme presión constructiva sobre los vecinos. La cesta de la compra ha subido de media un 17%, por eso el portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, acompañado también de la candidata de Adelante Andalucía en Sevilla, Sandra Heredia, ha anunciado hoy la campaña y propuesta para los ayuntamientos de Sevilla sobre los precios de los alimentos ante la crisis de productos que asegura que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis alimentaria. Cualquier andaluz, cualquier andaluza que vaya a un centro comercial, que vaya a un supermercado en estos días, va a ver que los precios están subiendo de una manera brutal. La cesta de la compra ha subido en el último año de media más de un 17%. Los salarios no han subido en esa cantidad. La realidad es que tenemos millones de andaluzes y andaluzas que no pueden comprar los alimentos más básicos. Creemos que la alimentación es algo que debería estar fuera del mercado, fuera del beneficio privado. Proponemos crear supermercados públicos. La ley seca de cara a la madrugada del próximo Viernes Santo continúa pendiente de resolución. Los hosteleros y el alcalde de Sevilla mantienen rondas de reuniones para llegar en los próximos días a un acuerdo sobre las restricciones a aplicar en el sector en una jornada clave de la Semana Santa. Ayer el Ayuntamiento de Sevilla comunicaba una nueva reunión del alcalde de la ciudad en vez del delegado de fiestas con la Asociación de Hosteleros. Las últimas negociaciones para flexibilizar las medidas podrían sumar otros aspectos, como es el tipo de negocio que podría permanecer abierto durante esas horas, siempre que cumplan una serie de condiciones. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha querido dejar claro que no se pretende perjudicar al sector hostelero. Que ampara los detalles, pero le puedo asegurar la predisposición total y absoluta y la enorme responsabilidad de los hosteleros para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y poner sobre todo el tema de la seguridad y que Sevilla sea noticia al día siguiente de la madrugada, precisamente porque se haya desarrollado con absoluta normalidad. La principal preocupación del consistorio es evitar que se produzcan botellonas en el casco antiguo de la ciudad, cuestión que no depende de los hosteleros, según los profesionales del sector. De este modo, es posible que establecimientos como cafeterías o bares de tapas puedan continuar con su actividad siempre que no sirvan bebidas alcohólicas. Vamos a intentar afectar lo mínimo posible a la cuenta de resultados de los hosteleros, siendo conscientes que no son ellos los que provocan ni muchísimo menos las botellonas, no son ellos el origen de los posibles incidentes que en otras ocasiones han ocurrido, pero ellos también son conscientes que tenemos en cierta medida que establecer algunas medidas preventivas en aras de que todo se pueda desarrollar con normalidad. Sí se ha acordado mantener una disposición aprobada en años anteriores, que es la de la obligación de retirar los veladores y dejar de expedir bebidas con latas o vasos de cristal para su consumo en la vía pública, en las calles por las que pasan las hermandades desde una hora antes de la llegada de la Cruz de Guía. Los técnicos del consistorio hispalense continúan estudiando la viabilidad de continuar con la actividad de la hostelería, como les contábamos, durante la madrugada, aunque no será hasta la próxima semana cuando haya una resolución en firme. En declaraciones para PTV Sevilla, el presidente de la Asociación de Hosteleros de la Capital, Alfonso Maceda, ha hablado del beneficio que supondría mantener la actividad del sector durante una de las noches más importantes para Sevilla. Cerrar dos bares en madrugada, además del perjuicio económico para los conseleros, es también un perjuicio para todos los avianos y los visitantes que tenemos en esa fecha. Entonces, hemos hecho una serie de propuestas que han sido bien recibidas por el Ayuntamiento, que flexibiliza un poco lo que teníamos el año pasado. Y también sobre economía, las operaciones de ingreso y retirada en efectivo en Correos Cash crecieron cerca de un 87% en Sevilla durante el 2022. En total, 5.045 operaciones contabilizadas por el servicio de la compañía logística Correos, entre ingresos y retiradas de efectivos realizadas por los clientes de diferentes entidades bancarias, con las que la empresa mantiene un acuerdo de colaboración, lo que supuso un 86,6% más que el año anterior. Este servicio resulta especialmente útil y eficaz a personas de entornos rurales con difícil acceso a una sucursal bancaria, que disponen en total de 93 puntos repartidos en la provincia de Sevilla, con también cerca de 110 carteros rurales para llevar a cabo este tipo de operaciones. Con el fin de dar cobertura a todos los ciudadanos, la empresa continúa impulsando la colaboración con todas las entidades interesadas en ofrecer este servicio. Un motorista ha resultado herido en la tarde de este jueves tras colisionar contra un vehículo en la calle Clemente Hidalgo de Sevilla. La policía local de la capital hispalense ha explicado que el motorista perdió el control al frenar con el suelo mojado, cayendo en la calzada y deslizándose hasta colisionar contra el coche que circulaba delante de él. El conductor de la moto, que sufre posibles lesiones graves en una pierna, fue atendido in situ por los servicios de emergencia y trasladado a un centro hospitalario. La Ronda Urbana Norte ha registrado en 2022 un total de 53 siniestros, una media de un accidente a la semana, según los datos facilitados este viernes por el Gobierno Municipal. Respecto a total, se registraron un fallecido, dos heridos graves y 37 leves, así como 13 daños materiales. Tras una pregunta de Vox en el Pleno de este viernes, Cabrera ha reconocido la preocupación del Ayuntamiento con la situación de esta vía. En cuanto a las medidas, el Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado ya a desplegar el combinado de iniciativas de calmado del tráfico con el fin de garantizar la limitación de velocidad establecida para este tramo de la vía en 50 kilómetros por hora y de seguridad en los pasos de peatones. El consistorio ha colocado ya dos cámaras de gestión y control del tráfico en la zona, donde estos dispositivos permitirán también vigilar y aclarar sucesos y comprobar en tiempo real el estado de la circulación. También se colocarán luces LED parpadeantes a la altura de Parques Flores en los pasos de peatones. Hace también unos minutos, la Hermandad de los Gitanos y el Ayuntamiento de Sevilla han firmado la cesión a la Corporación de la Madrugada del inmueble, donde radica su sede canónica, el Santuario del Señor de la Salud y la Virgen de las Angustias, un templo que fue consagrado en noviembre de 1999, tras haber pasado décadas en San Román. Nuestra compañera Anabel Rincón tiene todos los detalles. Anabel, adelante. Muy buenas tardes, Alejandra. Pues como bien has dicho, hace apenas unos minutos se acaba de firmar ese acuerdo de cesión de este templo entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Hermandad de los Gitanos por una duración de 30 años. La firma de este acuerdo la han llevado a cabo el propio alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el hermano mayor de los Gitanos, José María Flores. Pues recordemos que desde el año 1996 esta hermandad gozaba de un derecho de superficie por un total de 50 años de duración prorrogable a otros 25. De todo esto nos ha hablado el hermano mayor de la Hermandad de los Gitanos, José María Flores. Un día muy importante, un día para la historia de esta hermandad. Aquí se culmina, digamos, el deseo de esta hermandad desde que se funda ese 270 años hasta el día de hoy y evidentemente hoy la hermandad va a adquirir, si Dios quiere, la propiedad de los terrenos, de los suelos, del santuario y, en definitiva, va a ser el lugar de oración al Señor de la Seguridad Virgen de las Angustias para toda la vida. Compañera, y también creo que has estado con una de las caras más conocidas de la sociedad sevillana y un gran devoto de la Hermandad de los Gitanos. Así es, Alejandra, y es que nos ha atendido muy amablemente Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la Duquesa de Alba, quien ha visto y ha relacionado toda la vinculación que ha tenido tanto él como su familia con esta hermandad de los gitanos. Recordemos que la Duquesa de Alba ha sido la que ha financiado en gran parte todas las obras de este templo y, además, sus restos mortales descansan aquí. Creo que uno de los días más importantes de la historia de la hermandad porque la consolidación de obtener la propiedad de estos terrenos, yo todavía me acuerdo lo que luchó mi madre. Y, bueno, pues mi madre siempre dijo que la obra personal de su vida era este templo, por eso quería estar enterrada aquí. Muchas gracias, Anabel, por tu trabajo. Nosotros vamos a seguir hablando de hermandades y Semana Santa porque esta se está acercando, una fiesta que se vive con intensidad en nuestra ciudad, pero de manera especial en el barrio de Triana. El distrito presentó ayer jueves su cartel anunciador con un claro protagonista que procesiona por las calles cada domingo de Ramos. El Señor de las Penas de la Estrella y la Cerámica Trianera, dos componentes clave que son suficientes para ilustrar la Semana Santa del Viejo Arnaval. Precisamente el Centro Cerámica Triana ha acogido la presentación de este cartel que por segundo año consecutivo se ha elegido mediante concurso. En Triana, presentar el pregonero y presentar el cartel de la Semana Santa es casi de obligado cumplimiento, porque todas las hermandades de Triana tienen una idiosincrasia y una peculiaridad que las distingue del resto de las hermandades y ellos quieren tener su propio cartel. Así que nosotros nos sentimos absolutamente satisfechos por la gran acogida que ha tenido el cartel, por el diseño y porque es un momento importante para Triana la Semana Santa. Pablo Rosa ha sido el autor que en esta ocasión ha sido elegido por el jurado. Su obra, presentada bajo el título Al Cielo de Triana, está realizada con polícromos, acrílicos y acuarelas y está rematada en oro líquido. En el cartel predomina un fondo de azulejos de colores que representan las distintas tonalidades de las túnicas de Nazareno de las hermandades de Triana. Pues mira, lo que representa es lo que es el Cristo de las Penas, que es lo que tenía metido en mente de minuto uno, tenía metido en la cabeza que era pintar el Cristo de las Penas, rogando salud para el barrio y después los azulejos típicos de Triana, de los corrales. Y si se fijan lo que son cada azulejo, pues va a representar lo que son los colores de las hermandades de Triana. Pues San Gonzalo, La Opa, Son y Muerte, Cachorro, cada color de cada túnica, de cada color de la hermandad, está representado los azulejos. Y después, pues bueno, el baluarte, que es el puente de Triana. En el centro aparece representado el Señor de las Penas de la Hermandad de la Estrella, cuyo cuerpo se entrelaza con los azulejos típicos de los corrales trianeros. Queriendo la imagen, reza mirando al cielo de Triana, rogando protección para su barrio. A falta de tan solo 25 días para el domingo de Ramos, Triana se prepara para una nueva Semana Santa. El Betis sufrió anoche una dura derrota en Manchester, que deja muy complicada la eliminatoria. En la segunda parte, el cuadro inglés fue superior y tuvo más pegada. Pese a todo, Pellegrini no le da por perdida y quiere meter optimismo de cara al partido de vuelta. No hay quien nunca cree en el fútbol que el marcador está terminado, tenemos que tener la tranquilidad para intentarlo. Prioridad rival se vio después del gol de Anthony y después del córner tres minutos después. Con ese marcador ya 3-1, sí que vimos un rival muy superior a nosotros. El chileno quiere recuperar ánimos porque la derrota en Old Trafford ha dolido en el seno de la plantilla verde y blanca. El plantel se veía capaz de traer un resultado positivo, pero lo que sobre todo esperaba era cosechar un marcador que le permitiera tener más opciones en el partido de vuelta. Algo que se le complicó ayer. La pegada y la competitividad esta vez no resolvieron los errores defensores. El Betis fue arriba a buscar el fallo en la presión y en algunas ocasiones lo consiguió, pero en muchas horas era el menos propicio. Las palabras de Joaquín evidencian el estado de ánimo de la plantilla tras el partido. No se esperaban, desde luego, un resultado tan abultado. Desgraciadamente una segunda parte que no ha tenido nada que ver con la primera, que sabíamos que íbamos a sufrir, que es un grandísimo rival. No tampoco esperábamos una segunda parte donde nos metieran cuatro. El Sevilla reaccionó este jueves para vencer 2-0 al Fenerbahce en la ida de octavos de final de la Europa League después de una mala primera mitad para sacar una buena renta de cara a la vuelta la semana que viene y mejorar el estado de ánimo por la crisis que atraviesa en Liga. Una falta de Rakitic que se envenenó y un cabezazo de Nesiri fue lo más... Los locales conectaron de paso al Pizjuán y bajaron los humos a un Fenerbahce que pasó a sufrir sin pegada el cuadro turco para Estambul. La imagen que mostró el equipo en la segunda parte es la que San Paolo quiere que se prolongue en el tiempo y que siga en el partido de este domingo ante la Almería. El técnico introdujo a Jordán y el equipo tuvo otro aire que fue el que le dio una victoria importante para la eliminatoria. Tuvimos muchos inconvenientes para poder jugar en la primera mitad y en el segundo tiempo con un cambio estructural y de nombres propios mejoramos mucho y tuvimos un partido en el que merecimos ganar. Mantener básicamente la forma que tuvimos hoy en la segunda mitad. Esto ha sido todo en lo deportivo. Vamos a conocer ahora la predicción meteorológica para esta tarde después de dos días donde los paraguas han sido los grandes protagonistas. Continúa la estabilidad en nuestra provincia para este viernes, día 10 de marzo tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles que se intensificarán e irán ocasionalmente acompañadas de tormentas durante el día. Se irán abriendo, eso sí, claros conforme avance la tarde de brumas matinales sin descartar nieblas más probables en las sierras. Los termómetros se mantienen sin cambios en líneas generales o en ligero descenso. Las máximas alcanzarán los 22 grados en Sevilla Capital y se mantendrán en los 20 en puntos como en Éstija o Lebrija. 21 grados esperamos en el Castillo de las Guardas. Las mínimas registrarán valores similares en casi toda nuestra provincia. 13 grados en Morón o la Capital y 12 en Lebrija. Serán algo más frías en Constantina donde bajaremos hasta los 7 grados. Los vientos serán de componente suroeste. El DJ, compositor y productor argentino Bizarrap actuará en el icónica Sevilla Fest en la noche del 18 de junio convirtiéndose en la undécima confirmación del variado cartel del Festival de la Plaza de España. Ya en 2022, su lanzamiento junto a Quevedo se convirtió en la canción más escuchada del mundo siendo este, Ito y otros los que han llevado a Bizarrap a convertirse en uno de los pocos artistas latinos que han debutado en el puesto 1 de Spotify. Siendo actualmente el tercer artista latino más escuchado con más de 50 millones de oyentes mensuales y el artista 30 en todo el mundo. Con el videoclip de su última canción nos despedimos. Más información en PTV Noticias 2 con mi compañero Manu Lamprea a partir de las 8 y media de la tarde y hoy vamos a terminar el informativo con un poco más de ritmo de lo habitual. Así suena la sesión de Bizarrap y Shakira. Que pasen muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!